Este fin de semana el polideportivo Paco Cantos acoge la celebración del Open Nacional de Frontenis Fiestas de San Bernabé. El torneo se disputará en modalidad preolímpico senior y contará con la participación de los campeones nacionales. Un torneo con un caché importante de participación de jugadores de primer nivel nacional. De hecho viene el actual campeón de España, porque sé que se probó un campeón de España Álvaro Fernández hace dos fines de semana. El subcampeón de España Iván Martínez y también el tercer clasificado, Joan Domingo. Y quinto clasificado, Fran Girón. Además de los mejores jugadores de Andalucía y de otros puntos de Valencia y de Madrid. El campeonato que cuenta con el respaldo del programa Marca Marbella y de la Diputación Provincial se disputará a 22 tantos y se clasificarán para la final los dos primeros de cada grupo. El tercer y cuarto puesto no se juegan, sino que se decidirán por la menor diferencia de puntos en las semifinales. Los partidos arrancarán a las 11 de la mañana. Jugaremos el sábado los cuatro grupos de clasificación y los cuartos de final. Y el domingo aquí en Marbella jugaremos ya lo que es la semifinal y la final. Un grupo del sábado se juega en San Pedro, porque para agilizar hemos utilizado el frontón de San Pedro también. La entrega de trofeos tendrá lugar el domingo a las dos y media de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.